¿Por qué volver sobre las tradiciones? Yo creo que no hay que volver sobre todas las tradiciones, yo creo que hay unas tradiciones que deben quedar en la historia, morir en la historia para que haya evolución, pero creo que también es importante volver sobre otras, y en el caso del tejido y de los oficios tradicionales en general, creo que es importante porque nos reconectan con nuestro entorno, digamos en el tejido al trabajar las fibras, al trabajar las fibras directamente en este ejercicio de transformarlas y conocerlas, vamos entendiendo su origen, de dónde vienen, vamos entendiendo su historia que también es la nuestra, y ellas nos van mostrando un poco, pues así digamos en su trabajo, y a través del tejido vamos conociendo un poco nuestra propia cultura, y además los objetos, cuando entendemos todo esto, los objetos empiezan a tener un significado diferente y empiezan como a recuperar el alma que se pierde en los procesos industriales. Por otra parte, los ritmos de la naturaleza no son los mismos ritmos de la máquina, y los ritmos del artesano están mucho más cercanos a estos ritmos de la naturaleza, y hoy en este momento como de crisis medioambiental y de recursos que nos encontramos, es importantísimo recordar estas prácticas, recordar que todos somos tejido biológico y que nuestro bienestar también depende de ello. Tradiciones, Tradiciones, which is a word that are strongly connected to roots, I believe, and roots are connected to human rights, since we all came from the same place from the beginning. I love to ask questions in my art, and this subject is one of my favorites. I do use a lot of old techniques like artisanal techniques to do my artworks and to develop them in different ways, and I believe you can see that in the exhibition that I have for Galleria La Cometa in Medellín. Welcome. This is Daniel Nuestrom speaking. I am Daniel Broussettin, artista colombo-italiano basado en Londres. I was trained in Bellas Artes at the University of Florence and in Artes Aplicadas and Diseño in Milan. Although I have maintained as a central part of my practice in painting, my work has taken many artistic disciplines, such as the sculpture and the drawing, the artes architectonicals like the vitrales, the mosaics, the ceramics, and it is in the conversation between these different techniques and techniques that I have managed to find my contribution and, in a certain way, create the dialectical and poesies that characterize my work. This way, I have always maintained my work in a constant state of experimentation. I believe that the artist should always be able to fight for being defined, for having a freedom of creation absolute, and so to seek the beauty and the artistic truth from so many angles as possible. I believe that every great art art is at the same time a criticism and a homage to everything we have seen, everything that has inspired us, everything that has pushed us to create and to give us a contribution to the evolution of this great language. That's why I have always given me great importance to the artistic traditions, all of which we have opened the doors and left us in the paths where we are, and the technical traditions that have given us the tools to transmit these messages that, in a certain way, transcend the mortality of the artist by the immortality of the work.